Nosotros recordamos mucho, tenemos muy muy fresca el recuerdo de papá sentado en el sillón viendo la tele y estaba viendo el festival de Viña del Mar y decía miren hijos, un día los voy a ver a ustedes ahí cantando. El dúo mexicano Jesse and Joy triunfa en la 59ª edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar al llevarse la gaviota de plata y gaviota de oro de parte del llamado monstruo de las casi 15.000 cabezas. En la cuarta noche de la famada fiesta anual de Chile, los hermanos Huerta conquistaron al exigente público que de principio a fin corrió las 18 canciones que entregaron durante hora y media de show. Fue una velada inolvidable para los artistas que ya suman 13 años de carrera artística, pues al recibir los codiciados premios, Joy se conmovió hasta las lágrimas y le fue difícil interpretar Mi Sol, el tema con el que cerraron su presentación, y es uno de los favoritos de su madre quienes dijeron lo estaba viendo en la televisión. Jesse and Joy abrió su concierto con No Soy Una De Esas y Chocolate, a estas le siguieron Ya No Quiero y sus fanáticos jamás volvieron a ocupar las butacas. De pie ovacionaron éxitos como Llorar y Con Quién Se Queda El Perro. Al concluir y ante la ovación del público, los conductores Rafael Araneda y Carolina de Moras entregaron al dueto La Gaviota de Oro. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, enviada Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!